Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer ¿Qué es lo que se ha celebr transformation? Ya se han celebrado anterior al pon한 tiempo trustworthy a la vida